Estimado presidente, compañero y hermano Nicolás Maduro, mi saludo siempre fraterno y desde el fondo de mi corazón. Hoy tratando de hacer un resumen lo más breve posible a propósito de lo dicho en nuestra reunión preparatoria hacia el Congreso Bicentenario de los Pueblos del mundo en el sector de comunicación internacional donde hemos sostenido algunas consideraciones generales, algunas ratificaciones de temas ya antes conversados y desde luego subrayado algunas propuestas ajustadas a las condiciones actuales en que se da la batalla comunicacional de nuestros pueblos. Hemos hecho un repaso de los anteriores encuentros, cuatro encuentros a propósito de comunicación internacional, a propósito del Foro de San Paulo, del Congreso de la Comunicación, del Encuentro Internacional Antimperialista, del Encuentro Virtual, de la Comunicación Internacional. Hemos hecho una serie de propuestas de agenda que ahora mismo ponemos a su consideración y de todos los compañeros y hacemos una síntesis de las propuestas. Por un lado, porque las condiciones nos lo van exigiendo con mayor fuerza, proponemos consolidar el Frente de Formación Científico-Técnica desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la propia universidad asentándose y profundizándose en términos académicos y científicos tanto como en términos prácticos y políticos. Esto implica multiplicar las células de formación para la batalla de la patria grande, la gran batalla de las ideas. Junto con esta idea, concretar las fábricas de contenidos que tanta falta nos hacen, con la producción audiovisual que tenga como motivo central revitalizar la acción en el combate, básicamente, de la comunicación en el territorio. Plantear las mesas de trabajo necesarias para construir métodos y proyecto concreto para la acción. No la escapatoria de la abstracción sobre teorías, sino la acción sobre los problemas concretos de nuestros pueblos. Además, organizar actividades de movilización solidaria para acompañar al Congreso de los Pueblos, específicamente para acompañar a este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo que está concitando tanto interés a nivel de la patria grande y más allá. Hicimos un boceto genérico de conclusiones en donde desarrollamos un primer cronograma de trabajo y que está circulando a través de los correos de todos los compañeros y compañeras que se han sumado en un panorama inicial de 17 países al menos, de más o menos 53 organizaciones y más de 100 personas que decididamente están dispuestas a sumarse, sumando, aportándose ellos mismos como fuerza de construcción. De modo que entendimos todos que este momento debe ser una oportunidad para profundizar convicciones y acciones, que es un magnífico momento que exige más solidaridad, más fuerza al lado, hombro con hombro del pueblo bolivariano de Venezuela, también con el pueblo de Cuba, contra bloqueo, contra los bloqueos y contra las consecuencias criminales y nefastas que eso tiene contra nuestros pueblos. Es la hora de profundizar la solidaridad en la acción y llamar a todos aquellos que todavía no se deciden, que todavía piensan o dudan, a que no abandonen convicciones, a que no abandonen a los pueblos y a que rectifiquen y ratifiquen su lugar en la lucha que es la lucha de todos nosotros, la lucha humanista, socialista del pueblo venezolano. Un gran abrazo, muchas gracias.